Te tengo que preguntar por esas palabras que ha tenido Jorge Javier hacia tu persona y hacia Mario. No sé si te ha dolido, te ha incomodado, ¿qué opinión tienes al respecto? Claro, mi opinión es que es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión y es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma un artículo no pueda hablar de lo que quiera. ¿Te ha sentado mal? ¿Te ha dolido? No, no, porque yo no me siento retratada. Bueno, entonces es muy distinto, es como si te dicen Pilar Rubio y te dicen gracias, pero no. Y siempre crees en la libertad. No, es que además no hay nada que añadir. Yo escribo un artículo sobre algo y es mi opinión y él escribe un artículo sobre algo y es su opinión. Y ahí eso va a misa. Pero aspecto y cariño siempre ha habido, ¿no? Alaska. Porque creo que alguna vez habéis coincidido, no sé si conoces a Jorge, por eso te sorprendió que Jorge que os conoce personalmente. No, no. No. Cuando dices que no, ¿es porque te lo esperabas? No, tampoco. Pero quiero decir, muchas veces tú puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo, igual que sé que no hubo beso. Pues yo sé, pero no tiene de verdad ninguna importancia. Quiero decir, lo último ya es que una persona que escriba una opinión o un artículo tenga que desdecirse, defenderse. Me refiero al autor. No, es lo que le opina. ¿Sigues teniendo cariño a Alaska? Pues el mismo que le tenía, nunca hemos sido amigos, pero nos ha tratado siempre maravillosamente. En el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así. Retomar la relación si te gustaría. Pero si no hay nada que retomar. Pero si te lo encuentras, por ejemplo, en un fotocomio... No hay problema. Yo soy ultra educada, como queda bien reflejado en el artículo. Soy muy educada y saludo a todo el mundo y estoy con todo el mundo. ¿Cómo lo definirías a Alaska? Como un gran entretenedor. Claro. ¿No tenéis alguna duda? No, no. La historia de la comunicación lo ha hecho. Claro, no, no, no. Pero que no hay nada que decir. Quiero decir que de él puedo decirte lo mismo hoy que la semana pasada. No hay nada diferente. ¿Cuál ha sido tu primera inspección nada más leerlo? ¿Te ha impactado? No. A ver, no hemos leído de otras personas en los artículos de Jorge o los de Terelu o en cualquiera que tiene una columna de opinión. Es una columna de opinión. Otra cosa es por qué eliges hablar de algo. Yo ahí ya no puedo meterme. No soy psicóloga. No lo sé.